Wix funciona igual, pero Shopify está especializada en e-commerce con tarjeta de crédito. O sea, está especializada en vender. Es un e-commerce, digamos, puro. Y tiene más opciones, tiene más alternativas, pero el problema, digamos, digamos, obviamente por ser más completo es que es más caro. En este caso empieza a partir de 14 dólares al mes. Pero una página de e-commerce bien hecha está entre 1.500 y 2.500 dólares. Y usted lo puede utilizar con cualquier plataforma, con Wordpress, Joomla, e-commerce, hay un montón. Están en esos precios, bien hecha. No mal hecha, bueno, menos, pero no va a funcionar. Y si voy a invertir entre 1.500 y 2.500 dólares en una plataforma, lo cual está muy bien, pero de repente al inicio no estoy seguro si el negocio va a funcionar. Mejor usar una plataforma que sea variable, con costos variables. En este caso, si se dan cuenta, pago 14 dólares mensuales y funciona bien. Si no, lo dejo ahí, pero no invertir los 2.500 dólares, igual. Nosotros tenemos una página que la usamos para ayudar a nuestros clientes, nuestros alumnos que quieren exportar, que se conoce como Meptrade. Y lo que tenemos son productos, productos de exportación. Esta página está hecha íntegramente en Shopify, pero ahorita la estamos modificando porque queremos mejorar el tema visual. Se pueden hacer cosas mucho más bonitas en la parte visual. Se puede poner el Facebook, se puede poner videos. Sino que están haciendo una renovación de stock. ¿Correcto? En este caso, en este caso, tú puedes ponerlo en inglés, puedes ponerlo en español, dependiendo de lo que tú quieras trabajarlo. Y el pago puede ser de manera manual, con formulario, como ustedes por ahí me dijeron, o también puede ser a través de tarjeta de crédito. Que en ese caso, me recomendaría usar herramientas como Paypal. Entonces, por ejemplo, acá está nuestra razón social, e-commerce. Aunque haya cambiadores en Mame Perusac, en realidad, pero sigue todavía con la antigua. Y automáticamente sale el monto 90 dólares y la gente crea su cuenta en Paypal con su tarjeta de crédito. Puede pagar con Visa, MasterCard y American Express. Y de esa manera, compras. Entonces, puedes trabajar eso. Shopify lo tiene, también lo tiene. Perdón, Wix lo tiene, también lo tiene. Se puede hacer Wix también con Paypal. Se puede trabajar. Lo que pasa es que Shopify es más completo. Porque te genera muchas más funciones. Que no necesariamente vamos a utilizarlas. Por eso es que habría que evaluar si usar Wix o Shopify. Cualquiera. Pero de todas maneras, esa es mi recomendación. Para aquellos, los que vayamos a vender por internet. Se puede trabajar. ¿Y en esa página de Wix también puedo vender por internet? Sí, también. Lo que pasa es que Shopify está especializada en e-commerce. Entonces, por ejemplo, tú vendes, digamos, polos. Puedes poner tallas. Puedes poner colores. Tienes opciones, pero de repente quieres poner promoción. Quieres poner un polo más una camisa en promoción. Entonces, compras atadas. O promociones navideñas. En tal fecha, tal fecha, esto baja de precio. Por ejemplo, el tipo de Black Friday, ¿no? O Black Monday, no me acuerdo cómo es. Plum. Entre tal fecha, tal fecha, tu página se configura para que todos los precios bajen a 30% de descuento. Automáticamente. En vez de estar manualmente, uno por uno bajándole el precio. Esas cosas te permite Shopify. Wix te las permite hasta un cierto nivel nomás. Pero Shopify está especializada en todas las alternativas de e-commerce, ¿no? ¿Pero cómo es el mermelada? ¿Cómo es el mermelada? En tu caso, Wix. No. Sí. Si utilizamos para hacer la página Wix, ¿puede ser visualizada en cualquier dispositivo? Sí. Muy buena pregunta. Wix es responsive. ¿Qué significa eso? De que tú puedes verlo en diferentes plataformas, ¿no? Digamos, tengo aquí una plantilla. Correcto. Vamos a esperar a que cargue. Esta es mi plantilla. Vendo loros. No sé qué en realidad que hago acá, pero es una plantilla. Y versión celular. Versión celular. Directamente te manda, por ejemplo, a la suscripción. O el formulario de contacto. Y acá puedes poner horarios de atención. ¿Te das cuenta? Directamente te manda a lo que te importa. O acá puedes poner, de repente, el mapa o la dirección. ¿Por qué? Y si quieres entrar a los menús, tú entras normalmente, tú entras normalmente, eliges cada menú por separado. Nosotros, servicios, contáctenos. Pero en celular, te aparece esta opción de acá. Para que tú elijas el servicio, ¿no es cierto? Y entonces cambia. Es una página responsive. Inteligente para celulares o para tablets. Shopify también hace lo mismo. Wix hace lo mismo. Blogger hace lo mismo. Sí, señor. ¿Cómo puedes hacer para posicionar la página? Digamos, cuando es de cierta empresa, solo tienes el nombre, no sabes la página. ¿Puedes ponerse en Google y para que salga como las primeras opciones? ¿Hay algún acuerdo? Sí, claro que sí. Claro que sí. De nada me sirve mi página. Si es que nosotros nos salimos primeros. Si yo, por ejemplo, pongo cursos de negocios, primero aparecen las páginas que están siendo pagadas por Google, que se conoce como Google AdWords. Y a partir de aquí aparecen las páginas que han llegado por perrito propio. En nuestro caso salimos segundos, pero nosotros salimos primero. Depende a veces de variable. La capacidad que tengas para que tu página aparezca en los primeros lugares se le conoce como posicionamiento. En inglés, SEO o SEO. ¿Correcto? Por ejemplo, exportación salimos primeros. ¿Cómo logras el SEO? SEO, así es. Posicionamiento SEO. ¿Cómo logras el SEO? Para empezar, antes de entrar aquí, yo te recomendaría de que el SEO es una buena alternativa para que tu página se posicione, pero se demora. Así que hay que complementarlo con herramientas pagadas, como publicidad en Facebook o publicidad en Google AdWords. De plano les digo eso porque tampoco es tan fácil. ¿Qué tienes que hacer con el SEO? Creas una página en Wix, creas una página en Blogger, creas una página en Shopify o en WordPress, que es una plataforma que utilizamos nosotros, que es más potente. Y una vez que creas la página, Google te dice, ¿cómo considera tu página importante? Digamos. ¿Cómo se llama la página? ¿Cómo se llama el negocio de ustedes? Era? Master Clean. Master Clean. Ok.